hola cómo está bienvenida a este tu canal puntillas a crochet mi nombre es Emma y hoy vamos a estar tejiendo esta bonita y fácil puntilla así es de que comenzamos voy a tomar la muestra y en la parte de aquí de la esquina aquí abajo voy a fijar con punto bajo esta cadenita ahora voy a tejer una dos cadenas y aquí en la esquina voy a pasar el gancho y voy a fijar con punto bajo hago dos cadenas y voy a fijar en este mismo punto donde inicié la puntilla y aquí vamos a hacer un punto bajo ahora voy a hacer tres cadenas una dos tres voy a girar la muestra voy a cargar el gancho una vez y aquí en este punto bajo de la esquina aquí voy a tejer un punto alto así giramos nuevamente la muestra ahora aquí voy a tejer tres cadenas una dos tres voy a cargar el gancho y en estas cadenas de aquí estas voy a tejer cinco puntos altos 1 2 2 3 4 4 5 5 ahora voy a cargar el gancho y aquí en este punto bajo de base en este de aquí voy a pasar el gancho y voy a tejer un punto alto en este espacio ahora dejamos el espacio adecuado y fijamos con punto bajo 5 5 6 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 10 3, 4, voy a girar la muestra, ahora aquí me voy a saltar este, no voy a tomar en cuenta este punto alto de aquí porque es la base, voy a saltarme este punto alto de aquí y en el siguiente voy a fijar con punto bajo, hago 4 cadenas, me voy a saltar este punto alto y aquí en el siguiente voy a fijar con punto bajo, hago 4 cadenas y voy a fijar aquí en estas cadenas de aquí que es mi primer punto alto de ese grupo, así, giramos la muestra, ahora aquí voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, voy a cargar el gancho y sobre estas cadenas de aquí, estas 4 cadenas voy a tejer 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4, ahora voy a hacer 3 cadenas, 2, 3 y la voy a fijar aquí en este punto bajo que me separan las cadenas que hicimos en la vuelta anterior, justo en este punto bajo voy a fijar con punto bajo, subo con 3 cadenas, cargo el gancho y aquí en las siguientes 4 cadenas voy voy a hacer 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4, voy a hacer 3 cadenas, la voy a fijar aquí en el punto bajo, la voy a fijar aquí en el punto bajo que me separa las cadenas de abajo, nuevamente hago 3 cadenas, cargo el gancho y aquí en las siguientes 4 cadenas voy a tejer nuevamente 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, pues y después ya puse 2, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 7, 8, 8, 7, 8, 9, 8, 8, 9, 8, 4 hago 3 cadenas y la voy a fijar en el punto bajo de base que sería este de aquí dejamos con punto bajo así se nos vería nuestro primer motivo ahora aquí voy a hacer 3 cadenas 1 2 3 perdón voy a hacer 2 cadenas y voy a fijar a la tela dejando el espacio adecuado fijamos con punto bajo nuevamente hago 2 cadenas 12 fijamos a la tela dejando el espacio adecuado a estas 2 cadenas y ahora vamos a tejer 3 cadenas 1 2 3 giro la muestra cargo el gancho y sobre este punto bajo que tenemos aquí de esta forma voy a pasar el gancho y voy a tejer un punto alto así giro la muestra nuevamente voy a hacer 3 cadenas y voy a tejer en este espacio 5 puntos altos en estas cadenas de aquí 1 1 3 4 4 y 5 voy a cargar el gancho y ahora voy a tejer un punto alto sobre el punto bajo de base que tenemos aquí y fijamos a la tela dejando el espacio adecuado y fijamos a la tela dejando el espacio adecuado vamos a girar la muestra y ahora voy a hacer 4 cadenas 1 2 3 4 voy a saltarme este punto bajo y aquí en el siguiente voy a fijar con punto bajo hago 4 cadenas hago 4 cadenas me salto este punto bajo y aquí en el siguiente fijamos con punto bajo hago 4 cadenas y la fijamos sobre las 3 cadenas con las que subimos en la vuelta anterior giramos nuevamente la muestra hago 3 cadenas cargo el gancho y en estas 4 cadenas de aquí voy a tejer 4 puntos altos 1 1 2 3 4 vamos a continuar trabajando de la misma forma como lo hicimos aquí yo voy a continuar y les muestro cuando estemos haciendo aquí nuestro último motivo de este lado ven aquí como pueden ver ya estamos a punto de terminar solo tenemos este pequeño espacio aquí ya cerré este motivo voy a hacer 2 cadenas una, dos y voy a fijar a la tela con punto bajo dejando el espacio adecuado para estas dos cadenas nuevamente voy a hacer uno, dos cadenas aquí no voy a fijar porque tengo el espacio adecuado no voy a fijar a la tela sino que en este punto bajo que tengo aquí voy a pasar el gancho y voy a hacer un punto deslizado ahora aquí voy a hacer una, dos, tres cadenas giro la muestra y con punto alto voy a fijar en este punto bajo que tenemos por esta parte y cerramos y cerramos giramos nuevamente voy a hacer tres cadenas una, dos, tres y en este espacio de aquí voy a tejer cinco puntos altos uno dos tres tres cuatro cinco ahora ahora aquí normalmente haríamos un punto alto para hacer este esta base de aquí pero que como aquí ya tenemos estas tres cadenas que fueron las que hicimos al inicio del tejido no necesitamos tejer otro punto alto porque se nos harían siete puntos altos al hacer un bueno no lo necesitamos ya tenemos estas tres cadenas entonces lo que vamos a hacer es venirnos a este este espacio este punto va de aquí y vamos a fijar en esa parte con punto deslizado en este punto bajo que tenemos aquí buscamos bien el punto bajo que sería este y aquí con punto deslizado fijamos ahora voy a hacer cuatro cadenas una dos tres cuatro voy a girar la muestra me voy a saltar este punto bajo punto alto perdón voy a saltar este punto alto y aquí en el siguiente voy a fijar con punto bajo hago cuatro cadenas y esta la voy a fijar en las cadenas que hicimos para comenzar la vuelta anterior de esta forma giramos la muestra voy a hacer tres cadenas tres cargo el gancho y aquí en estas cadenas voy a tejer cuatro puntos altos tres uno dos tres 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 cuatro hago tres cadenas y la voy a fijar en este punto bajo que tenemos en este espacio cinco hago tres cadenas cuatro cuatro hago tres cadenas y la voy a fijar en ese punto bajo que tenemos a continuación subo con tres cadenas tres hago nuevamente cuatro puntos altos en estas cadenas de aquí uno 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 tres uno uno tres hago tres cadenas tres uno dos tres y la voy a fijar en este punto bajo de aquí con punto bajo hago otra cadena y ahora vamos a cortar la hebra sobrante y la escondemos en la parte de atrás y asi nos quedaría esta punt LDA terminada Como pueden ver fue muy fácil de tejer y queda muy bonita, espero les haya gustado Y si fue así no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise cada vez que aquí se suba un nuevo video Muchas gracias por haber visto este video, nos vemos en el siguiente, adiós